La vista de la montaña La vista de las ranas en Honduras Vean nomás Promete el pueblito, promete Esto es Un parque infantil Y bien, pues llegamos a Cantarranas, amigos Tienen muchas esculturas en piedra Tienen muchos murales Ya se los enseñaré Y ya se los enseñaré Como se pueden dar cuenta, amigos Este pueblito tiene una personalidad increíble Además del arte y la cultura que se ve acá En sus esculturas, sus murales Todo el pueblo está decorado Teyratóforo, la diversidad de la historia Gracias por ver el video. 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 Vean amigos, ese árbol fue un árbol de aquí de la plaza que se cayó allá. Y con ese hicieron esa escultura. Aprovechan todos los chicos, bien por ellos. Vean nomás qué belleza. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, en este pueblo se hace algo bien curioso. Aquí en la presidencia municipal es donde estamos. Y en el parque central, la presidencia pone música. Desde que amanece hasta que amanece, así es de que por todos lados vamos a encontrar bocinitas. Y bueno, pues yo tuve que silenciar todos los videos para evitar problemas de copyright. Vean, así como es. Vean, así como es. Gracias por acompañarme hasta acá, amigos. Nos vemos la próxima semana en el próximo video.